Vamos a ver cómo queda todo. ¡Ahhh! ¡Bien, bien, bien! ¡Están tomando el frío, chicos! ¡Quieres de frío! ¡Basta, chicos! ¿Qué te parece...? ¡Ahhh! ¡No, no, esto es terrible! ¡No sabés cómo están los chicos en el estudio! ¡Qué buen programa, chicos! ¡Puntaje, Rito! Permiso, porque si no... ¡No! ¡No! Tiene todo lo que es necesario, usted es jurado. Tiene todo el derecho. ¡Ocho! 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 Muy bien. Liggy está arriba, Liggy. Sigue ganando Corita Lorena con un 9, 9 más. ¡Más! ¡Más! Gracias, Giselle. ¡Más! ¡Más! Vamos bien, bien, bien ahí, ¿eh? ¡Cuerpos infartantes! ¡Ah, se te perdió la cucaracha! Ahí está. Vamos con nuestra próxima participante, que es Mariana Diarco, que también participa en el Trastornado. ¡Bien! ¡No hay gol! ¡Bien, muy bien! Estamos acá con el Trastornado. Nos vemos un éxito. ¡Mujer infartante! ¿Cómo estás? Digo, acabás de ver, viste, vienen muy bien en puntaje, con camiseta puesta y sin camiseta mejoran. Sí. ¡Qué divina Diarco! Sí. Sí, pero porque está fría el agua. ¿Vos te tenés fe? Bueno, mayorista. A ver, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Las Peti vienen fuertes. Venimos fuertes. Hasta ahora viene Lore, 9 más, hay que superar, piel superterza. ¿Cómo viene de piel? A ver, Mariana, toquetemos a Mariana. ¡Lo parió! ¡Mónica, lo parió! Toquetea bien, te da permiso. Yo siempre si estoy... La veo tensa, Mariana. Sí, está muy tensa. ¿Sabés qué sí? Que está a punto de renunciar. Bien. 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 Muy bien, viene muy bien. A ver. Tiki, 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 tiki. ¡Una bella mujer! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que tener cuidado acá, porque puede haber una competencia y después hay que desempatar. ¡Upa! ¡Upa! Acá puede haber una competencia. Le puede hacer fuerza a Lorena. Puede llegar a ser un desempate. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero esto es con camiseta seca. Así que vamos al agua. ¡Al agua! ¡Al agua, por favor! ¡Al agua, por favor! ¡Mariana y al agua! ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Ah! ¡Por folio infartante! ¡Qué felicidad! Están tocando el timbre, Rito. ¡Lo parió! Mónica lo parió. Bien. Hola. A ver, ahora con camiseta mojada. Yo creo que... Y se endurecieron un poquito. Se endurecieron un poquitito. Están heladas. Bueno, bueno, bueno. Están heladas. Está más fría el agua, Rito. Está pasando el castellón puro esto. ¡Puntaje! ¡Puntaje! Maestro, maestro. Soy inocente. Da para el personaje. Da para el personaje. ¡Puntaje de María Eugenia Rito! 20. A ver. 20 puntos. Otra vez, por favor. A ver, por favor. Claro, esto es con camiseta. Pero sin camiseta. ¡No dijo el infartante! ¡Oh! ¡Mariana Pierco! Bueno. ¿Qué te trajeron los reyes? ¡Testea, Rito! ¡Lo parió! ¡Mariana Diarco lo parió! ¡No! ¡No, no, no! Sí, yo, este... ¡Ja, ja, ja! Nos confundimos el trabajo. ¿Qué pasó, Rito? Creo que la trajimos al juego perfecto a la Rito. Alcoyana, alcoyana. Alcoyana, alcoyana. ¿Qué puntaje? 9. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Vos tenés nueve más! Vamos, Lorena Ligi, nueve más. ¡Vamos, Lore! 8, Giselle y 9, Mariana. ¡Vamos! ¡Muy bien, te agradecemos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dani! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! Ahora te digo, Corita, ¿sabés lo que vamos a hacer? Es de Angelina Anderson. Sí, hay hinchada ahí. De ahí hay muchos hombres. Ahora vamos a elegir... Sí, estaba bastante hinchada. Te imagino que iba a haber muchos hombres. Hay muchos hombres. Hay muchos hombres. Estaba al dente. Pero ahora, ¿qué te parece, Euge, si elegimos alguien del público, alguna de las chicas del público? Esto está chequeado. Podemos elegir a ver alguna de las chicas del público. A ver, arranquemos por acá. Está Lío, un amigo de la casa, por supuesto. Las chicas son muy nenas. No, las chicas son... Ay, la gente. ¿Qué sé yo? ¡Han carnetitas! ¡Acá dicen! ¡Mirá! Chica, hay gente que come tarde los domingos. Chicos, ¿esto es en serio? ¿Te parece, Corita, que la elijamos a la ganadora de la estrella de mar? Yo creo que sí, que se lo merece. Hola, Cori. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Se lo merece, vamos. Tiene buena delantera, Gladys. Chicos, pero veamos bien. Mi compañera de lejos. Ojo, ojo, porque Gladys se las trae también, ¿eh? Y además, Rito, ya las debes conocer esas lolas. ¿Cómo? Que ya esas lolas las debes conocer, quizás hiciste prueba de calidad dentro del elenco también. Acá quiero saber si las voy a encontrar. Sí, Rito, tengámosle fe. Chicos. No, eh. A ver, a ver, Gladys, vos sos una estrella de Primera Dama Se Busca junto a María Eugenia. Digo... No me puedo... Bueno, me tiene que traerla de plástico, ¿sabes qué es en el teatro? Claro, en el teatro tiene otras, las tiene la... Sí, con la que me dio, no me c против, si lo supiéndo.